Michelle Viet pierde a un querido familiar Hace no mucho la guapa famosa llegó al aeropuerto de la ciudad de México en el que se le notaba bastante preocupada por ello la prensa le cuestionó el por qué de su mala cara ante lo cual lo único que comentó fue que la salud de su abuelo era bastante delicada es así que lamentablemente la tarde del día de hoy la actriz reveló que desgraciadamente su abuelito había fallecido además agregó el terrible dolor que le daba saber que a pesar de hacer todo lo posible para llegar con él y despedirse lamentablemente no pudo lograrlo cabe mencionar que según Michelle ese querido hombre para ella fue más que un abuelo pues inclusive éste llegó a ejercer el papel de padre en su vida ya que desde que era sólo una niña su abuelito la cuidó y la apoyó en su sueño de ser actriz por último escribió en su cuenta de instagram un mensaje para el señor donde remarcaba que en todo momento lo llevaría en su corazón cuéntanos has sentido el dolor de perder a tus abuelos háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like